Muy buenas noches, toda República Dominicana, gracias una vez más por acompañarnos en este tu espacio con Charlotte. Inmensamente bendecida y agradecida por el tiempo que me dispensas, por este espacio en el cual compartimos estos temas que resultan pues interesantes para toda la población de nuestro país y bueno, se puede decir ya que a nivel mundial porque la internet ha convertido al mundo en una verdadera aldea global. Inmensamente bendecida en saludar al señor Richardson Luis. ¿Lo pronunció bien? Sí, sí. ¿De Luis o Luis? Luis. 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 Richardson Luis. Para mí es un placer estar con usted en su bello programa y estar con su público tan selecto y compartiendo en esta noche. Hablemos de una actividad que tienen ustedes justamente mañana en la Universidad Católica Madre Maestra, la Pucamayma, la Pontificia. ¿Estarán ustedes con un evento que se denomina? Es el Coloquio Binacional sobre Comunicación Lingüística, el rol del creol en los intercambios entre los pueblos dominicanos y haitianos. Esa actividad se enmarca dentro de la celebración del Día Internacional de la Cultura y la Lengua Creol. Se sabe que el creol no solamente se habla en Haití, hay más países donde se habla creol. ¿Pero es el mismo creol? Por ejemplo, creo que en Aruba se habla un papiamento parecido al creol. ¿Pero tiene los mismos giros lingüísticos que el que se habla en Haití? Sí, de hecho, hace justamente una semana yo conversé por teléfono a alguien desde Guadalupe para un asunto de trabajo y no sabía si él era de Guadalupe o de Haití, pero nos entendimos perfectamente y al final me atrevía para preguntarle, ¿usted es de Haití o Guadalupe? Y me dijo, soy de Guadalupe. O sea, para decirle que ciertamente hay elementos que diferencian uno de otro, pero la esencia, la base lingüística es la misma. Nos entendemos perfectamente, pero sí hay diferencias muy sencillas como pasa entre el español que se habla en dominicana como el español que se habla en México, por ejemplo. Muchos aspectos, y ahora pregunta Richardson, ¿de qué cuestionan? ¿Es realmente el creol un dialecto o un idioma? Es una pregunta muy frecuente, muy común que se hace, pero sí el creol es un idioma. Tiene toda su base, su léxico, su base lingüística establecida y de hecho existe una academia haitiana del creol. El creol cuenta con la academia y es un idioma que ha venido evolucionando en las últimas décadas, pero el creol sí, no es dialecto, no es patuá como se dice comúnmente acá en dominicana, sino que es un idioma a la par con cualquier idioma que existe en el mundo. ¿Es la forma de decir patuá una forma discriminativa o despectiva del idioma? Yo creo que consiste en un, digamos, un desconocimiento, quizás por, a veces la gente asocia, o sea, ve el creol como una deformación del francés y en este caso se podría ver como de forma pejorativa, ¿no? Pero el creol ciertamente tiene elementos propios del francés, pero es un idioma. De hecho, yo siempre digo a mis amistades y en mis clases que una persona que habla francés, su dominio de francés no garantiza que esa persona entienda, pueda hablar el creol. Son idiomas muy divorciados. Mon creol se piti piti. Se piti piti. Apkachiqui, ¿eh? Apkachiqui, ¿eh? Apkachiqui, porque fue creol. Eso es lo que le decía, que mi creol es pequeñito, 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 poquito, poquito, poquito. Y yo agregué, es importante que vaya, pues, practicando más para perfeccionar, ¿no? Lo que ya usted sabe en creol. Ya, tomar el consejo. Sí, esperamos, esperamos. Pero sí, es una actividad muy importante que estaremos haciendo mañana, mañana, jueves 25 de octubre, a partir de las 6 y media hasta las 9 y media, en la Universidad Católica Madre y Maestra, que está en la avenida Simón Bolívar, casi esquina Abraham Lincoln, ¿no? Esperamos que el público de este bello programa, pues, pueda mañana acompañarnos. Tendremos un grupo de ponentes, de expositores, tanto dominicanos como haitianos, que van a analizar, junto con nosotros, el rol del creol en los intercambios entre los pueblos dominicanos y haitianos. Si te preguntara, Richardson, el tema, si tienes el dato a mano, por ejemplo, ¿qué significa para el intercambio comercial que existe de forma regular, de forma formal y también informal en República Dominicana, que un empresario o agente de este negocio, pues, domine en el creol? ¿Qué tanto les pudiera beneficiar? Mucho. De hecho, en mis experiencias de años de docencia en creol, la mayoría de mis estudiantes, cuando presentan el móvil, el motivo por el cual estudian en creol, es porque tienen relaciones mayormente comerciales con Haití. Y entienden que es vital que dominen ese idioma, porque eso permite al empresario, al comerciante, pues, poder comunicarse con su clientela en su propio idioma y eso tiene un efecto psicológico, ¿no? En cuanto a la apertura para, digamos, recibir, consumir ese producto, ese servicio que el empresario, el negociante, pues, quiere ofertar a Haití. También decir que el nivel de intercambio entre ambos países es sumamente enorme. Claro, eso ha hecho que en Dominicana en los últimos años se ha creado una demanda de clases de creol, ¿no? Y, afortunadamente, hay entidades, tanto del sector privado como público, que han respondido a esa demanda y han generado ofertas de clases de creol. Por ejemplo, podríamos mencionar a la Universidad Autónoma Santo Domingo, que tiene clases de creol. En la Cancillería también hay clases de creol en la Escuela de Diplomática. La Universidad de Intec, en su Centro Internacional de Idiomas, en parte en creol. La Universidad Nacional Evangélica, el Centro Bono. Hay decenas, digamos, de entidades, de instituciones en Dominicana que imparten en creol para responder a esa necesidad. Claro que se debe a la magnitud de los intercambios que existen entre ambos pueblos vecinos. Bueno, pues vamos a reiterar el lugar, la hora y fecha de esta importante actividad del rol del creol en los intercambios entre los pueblos dominicano y haitiano. Sí, es justamente mañana, jueves 25 de octubre, de seis y media hasta las nueve y media, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, acá en Santo Domingo, en el Auditorio 1, edificio A2 del campus Santo Tomás de Aquino, entre Avenida Bolívar y Abraham Lincoln. Esperamos que puedan estar. Como panelista, podemos decir que tendremos un miembro de la Academia Haitiana del Creol, más académicos dominicanos que estarán con nosotros compartiendo en esa actividad. Y además, mencionar que los participantes de la actividad podrán, pues, desgustar, saborear, digamos, un poco de la gastronomía haitiana que está presente en esa actividad, el famoso Akra que nos identifica. Akra divino. Así que esperamos que todos puedan estar y mañana tengamos esa actividad de suma importancia, que sea... Me llevarán John John. Wow. Mejor yo guardo la sorpresa. Exacto. Para que la gente, pues, acuda y mañana, pues, veremos todos los detalles. Pero sí, les aseguro que será una actividad muy enriquecedora y, pues, acudamos para disfrutarla. Gracias, Richardson, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Dime su placer. Siempre esta tribuna estará dispuesta, pues, a servir de plataforma de divulgación de sus actividades. Vamos, amigos, a un contacto de publicidad. Y cuando retornemos más contenido en este Tu Espacio con Charlotte. Gracias. 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 Gracias.